Yolani Balespin una vez más importante con el Madero pero Yolani Balespin una vez más el hombre grande con el Madero pero lo más importante El equipo cumplió otra meta más y está en la serie final Bueno mira de verdad que es un gran motivo, ¿sabes? Yo soy de este equipo con una gran emoción Porque, ¿me entiendes? Dios te cierra puertas pero te abre una mejor Y aquí me dieron la oportunidad, me trataron como un hijo, esa fanaticada De verdad que es algo bien importante, entregarse a lo que es la causa de los Toros del Este Y de verdad me siento bien contento por lograr ese tercer paso Que llega a la serie final ¿Por qué? Porque al tener una temporada de altas y bajas Nunca nos rendimos, nunca Dios nos soltó Y siempre tuvimos la mano del Señor Y tuviste ese último inning con el corazón en la mano Y nos dio esa gran victoria Porque sabe que somos hijos de él y estamos encomendados en el nombre de él Viene una serie final que debe ser muy difícil Una segunda vez que los Toros se enfrentan a las estrellas ¿Cuál tú crees que será la parte primordial para que los Toros puedan conseguir esa tercera corona? Salir con el corazón como siempre lo hemos hecho Jugarle bien a esa gente, jugarle fuerte Ponerle presión Creo que el juego será jugar el juego pequeño Correr la base Correr buenos turnos Porque es una serie bien reñida Porque será algo bien bueno Porque le jugamos bien en la serie regular Lo que fue el round robin también Y al final Tú sabes que Estábamos esperando este momento Porque este momento llegó por un motivo Y de verdad que nos sentimos bien contentos Con ese gran paso que acabamos de dar esta noche ¿A quién le dedica lo que ha pasado hasta el momento? Bueno, se lo dedico a Dios A mi familia por ese gran apoyo A esa gran fanaticada de Romana Que día a día, noche tras noche Estuvieron ahí dándonos ese gran apoyo Que hoy en día Hemos sido premiados Con esta gran victoria Con esta gran victoria Y nos sentimos bien contentos ¿Por qué? Porque es una fanaticada que siempre estuvo ahí Dándonos ese granito de arena Apoyándonos ¿Y qué te digo? Mira, en verdad No tengo palabras para expresar Lo que siento ahora mismo Lo único que sé Que me siento un hijo de Dios Por estar aquí En esta gran familia En esta gran unión Imagínate La gerencia Todo el mundo apostó a mí Y gracias a Dios me enfoqué Me dediqué Entregué mi corazón a este equipo Y creo que hoy en día Hemos sido premiados Con lo que es una gran victoria ¡Gracias!